Y bueno, elegí el tema del círculo como forma simbólica del cosmos, del infinito, de lo que incluye, lo que rodea. Esta obra representa un punto de intersección en lo que yo vengo haciendo. Une las dos cosas, la cerámica, que es mi trabajo del día a día, con el que hoy vivo, y la pintura, que es mi gran pasión. Ante la frase disparadora, todo lo que está a mi lado, yo pensé en una instalación donde la gente pudiera meterse en la obra, jugar, mirarse entre ellas a través de estos círculos. Pero luego la obra fue mutando, fue mutando por la misma fragilidad de la obra, por la misma fragilidad del material. También es interesante por la misma naturaleza, por el viento que entra a este lugar. Entonces fue mutando y subí la altura. Y entonces ahora la gente también puede interactuar con la obra, pero desde otro lado, más desde la contemplación, mirar hacia lo alto. Y aún así se sigue percibiendo esa fragilidad, esa sutileza del material. El tema de utilizar el no color, digamos, el mismo color bizcocho de la cerámica, y darle pequeñas barnizadas para jugar también con el tema de las texturas, de las claridades y las opacidades, es todo a propósito. Mi idea es trabajar con la estética de lo sencillo, de lo simple, de lo austero, de lo frágil y justamente de lo que la gente tiende a tirar, con del excedente, de lo no usable. Si bien los círculos son formas cerradas, estos círculos en particulares son no círculos. Es decir, son círculos imperfectos, algunos están rotos. Son formas abiertas, imperfectas, con algunos agregados, algunos les faltan partes. Y eso me parece interesante y también me parece que deja abierto también un poco el tema de la interpretación en el público.